Este momento para pedirles algo a todos los vecinos que nos acompañan, les pido de verdad con mucho respeto que nos ayuden a cuidar la colonia, que nos ayuden a mantenerla limpia, de verdad que es complicado mantener limpias las calles, no encontrarnos basura tirada y todo el tiempo le he insistido al secretario de servicios públicos municipales que esté al pendiente de que no haya basura en las calles.